Hola, 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 yo, 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 soy Jonga Narváez y hoy les traigo un video que desde hace mucho tiempo atrás yo quería hacer Pero la verdad no tenía el material como para grabarlo Entonces hoy, hoy, precisamente hoy y en este momento me acaba de llegar Eh, una, bueno, un producto que pues voy a, voy a reaccionar a que se siente y todo eso Pues más o menos ustedes ya sabrán que es Y, espere, y es Probando mascarilla negra Así que comencemos Y es Leiner ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, yo vamos a usar la mascarilla negra Que es lo que a él le estaba comentando para echar una en la cara y eso nos va a quitar la esponilla negra Y entonces por ahí de hecho vamos a sufrir y bueno va a ser, yo creo que va a ser un video muy divertido Así que vamos a abrirnos los poros de la cara y ya nos, vamos a mostrar como pues nos echamos la mascarilla Vamos Bueno, ya pues nos, 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 nos... Bueno y entera que ya tenemos la crema, vamos a destaparla y vamos vamos a echar nuestra crema a él a ver que suceda Venga y eso es así, o sea con un palito para untar o lo damos No, con la mano, con la mano No lo hagan, pero no es como un espejito, ¿no? Bueno, después de 30 minutos Largos, largos No puedo hablar bien, pero pues porque se daña la mascarilla Vamos a ver temas de la alta sociedad Ah, se me despegó aquí Bueno, igual ya vamos a despegar Entonces vamos a empezar a despegar A ver el sufrimiento que nos va a tocar ahora Empecemos A ver el sufrimiento que nos va a tocar ahora A ver el sufrimiento que nos va a tocar ahora A ver el sufrimiento que nos va a tocar ahora A ver el sufrimiento que nos va a tocar ahora A ver el sufrimiento que nos va a tocar ahora A ver el sufrimiento que nos va a tocar ahora A ver el sufrimiento que nos va a tocar ahora A ver el sufrimiento que nos va a tocar ahora Si, si se ven hay algunos como granitos ¿Qué pasa? Malmita Uy yo sí estoy leyendo Uy no, que asco Míralo Míralo ¿Qué te pareció Leina en la mascarilla? No, me pareció chévere, yo generalmente tengo un poco de puntico ahí, pero ahora pues no creo que noté mucho, pues. Siento como culito un bebé, todo eso así, ya se siente suavecito. Bueno y pues... No, me pareció muy interesante, pana. Y la verdad gracias por invitarme a su canal, por ser el primero invitado. Primero invitado del canal, eso no lo hace nadie. Muy especial para mí, serio. Bueno, ahora sí, nos vemos, pana, usted ya tiene que ir. Sí, pana. Nos vemos. Bueno, y espero que le haya gustado mucho este video, que lo compartan, que se suscriban por allá abajito. Igual al final del video voy a dejar un botoncito para que visiten el canal y se suscriban por ahí derecho. Por aquí les voy a dejar mi Instagram y lo muevo aquí. Aquí, arriba, abajo, lo tiro. Se fue. Y recuerden que yo solo reparto sonrisas. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video